A ver, escúchenla, Cholondrina está dando 100 pesos a quien la toque en su casa, en donde la pongan, da 100 peluchos o la regla. Ándale, Cholondrina, vamos a empezar a juntar para los tacos de la noche. Se quiere un saludo para Celia, de parte de su esposo, Abel. Ahí está. Ándale, Bocho. Vamos a bailar, la chiquita, la miente sonidero. Eh, eh, Viscos el esponjado. Ya llegamos, ya está bailando la china, la china piratera. Eh, 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 eh. Vamos a bailar, Gravales Muñoz, que ya está bailando la china. 9 de junio, allá nos vemos. Izúcar Matamoros. Jaime Guzmán. Y la familia Poderos, el sonido pirata. Y también el calletero, ah, no es cierto, ¿verdad? Es Fania 97, perdón, perdón, perdón. Pirata, Fania 97, el callejero y el sabrosito, la famosa china. Y el chúcar de Matamoros. Eh, eh, eh. Pero qué bonita sonrisa tan sincera, que a muchos nos fascina. La gente de sonido, ¿qué te ve? Y la tumbia sonidera. Ah, ah, Cholondrina. Ah, ah, Cholondrina. Pero qué bonita sonrisa. Ya nos acompaña la gente del mercado, mi cuarenas. Toda la familia Nieves, de puro corazón. Baila, Guaracha, y la tumbia sonidera. Ah, Cholondrina. Ya llegó la Cholondrina. Acá, vaya. Ya dejo uno pa' compadre, Cholondrina. Allá. Donde quiera que es dejar amores. Hoy nomás. La familia ya la bautiza, la familia Melita García. La familia en la espera. Venga ese sabor. Ya llegó las cámaras del Guapo TV. Baila esta cumbia. Baila con sabor. Mira nomás. Mueve, Cholondrina, sonidera. Taca, taca, la cadera. Cumbirante y con sabor. Baila esta cumbia. Bueno más. Baila con sabor. Mueve, Cholondrina, sonidera. Taca, taca, la cadera. Cumbirante y con sabor. Venga ese sabor. ¿Dónde anda el güero postres? Que saquen los postres. Ah, güero. Un salón para las pelonas de Tlanalalpa. Venga ese sabor. Ya llegamos. Un salón es indiscutible para Gustavo, Azorca y toda la gente del Mangos Tropic. ¡Vámonos al Mangos! Ya sepan de irnos al Mangos. Eh, 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 eh. Ya llegamos. La comisión organizadora, el Mascorras, el Isaac, el Salvador, el Pancho, el Oscar. El Marihuana, el Perro, el Saúl, el Fernando, Ricardo, Choco. El Vaya en el Miguel. Pero qué bonita sonrisa tan sincera. A muchos nos fascina. Ya está bailando la china con el chaputín. La arquiada. Grábale, Muñoz. Grábale, Muñoz. Eh, eh. El arquiada. Pero qué bonita sonrisa cuya ambera. A todos nos fascina. Cholondrina. Baila, guaracha, y la cumbia sonidera. A Cholondrina. A Cholondrina. Eh, 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 eh. Échale, papá. Échale, papacito, échale, papá. Eh, 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 eh. Cholondrina. A Kendra Morales. Baila esta cumbia. A Cholondrina. Baila con sabor. Cholondrina sonidera. Cholondrina sonidera. Taca, 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 la cadera. Cumbirata y con sabor. Baila esta cumbia. Baila con sabor. Mueve, Cholondrina sonidera. Taca, taca, la cadera. Cumbirata y con sabor. Ah. Ah, Cholondrina. La Cholondrina sonidera. Usa una escocina para Miriam Brindis. Ahí están. Mata viejitas. ¿Dónde anda el cotorrito? ¿Dónde andas, cotorro? Claro que sí, mis amigas. Hasta ahí queda esa canción. Apúntale bandolero. Cien pesitos más a la cuenta de la Cholondrina. Cien pesitos más. Cien. Ya van casi mil varos.